El 5 dicho, son todos iguales, todos como los tíos, son todos iguales. Yo lo explico hace un mes y ya no lo acuerdo. Se graba vídeo y lo sube y ya no lo acuerdo. Dice, ay, ya se hiciste el punto de grafica F en el que la recta tangente E igual a T-B. Porque pues... ¿Qué coraje da eso? No va a lo vernos. Te voy a comer las patillas. Que soy lo vernos cepillando. Te saco una navaja en la mano. ¿Eh? Lo vernos cani. Lo vernos cani. Te saco la navaja. Lo que dais, mira, te parto el bolso. Que te saco la navaja en la mano. Vamos a ver. Vamos a ver. Para que la recta tangente sea esa, tú sabes que el numerito que hay delante de la X es F' de X sub 0. O sea que F' de X sub 0 tiene que ser menos 1. ¿Vale? Y además... Tiene que pasar por el punto X sub 0 menos X sub 0 más 3. Eso es así. X y E menos X más 3. Y esto aquí es F' de X sub 0. Tiene que pasar por el punto S. Porque la recta tangente tiene dos propiedades. Primero, que la derivada es F. Digo, es F. Y además el punto este pertenece a la curva, a esta y a la resta. ¿Vale? Entonces este punto tiene que ser de esta también. Pero lo menos nos va a hacer falta. No, pero que hay una fórmula que es... Esta. Sí, esa. No, esta. Esta es la ecuación de la recta tangente. La de F de X menos la derivada de F de X. Que me llamo un pliectavo. Sí. ¿Vale? Entonces el primero es esto. Voy a hacer la derivada. Sería 3X cuadrado menos 6X menos 1. ¿Vale? Y ahora. Esto tiene que ser igual a menos 1. Sí. Entonces voy a poner X sub 0 para no confundirse. Es que yo me confundo mucho con él. Las X son todas iguales. No, pues lo ponen X sub 0. Y mira lo que te queda que pasa. Te queda 3X sub 0 al cuadrado menos 6X sub 0 igual a 0. Y esto tiene dos soluciones. Esto tiene o X sub 0 igual a 0. ¿O X sub 0 igual a 1? Pues sí, pero es que eso no me queda estimulado. A ver. ¿Has igualado a menos 1? Sí, porque la pendiente de la recta tangente es menos 1. Entonces me va a dar el 0 y el 2. ¿Y ahora qué haría yo? Yo lo haría en plan bruto. Yo haría la tangente en 0 y en 2. A ver si me da eso. Ya está. No, no. En esos dos puntos esto vale menos 1. Pues yo con la recta tangente. ¿Qué es esta fórmula? En esos dos puntos ya está. Es que hay un momento en el que hay que sustituir estas dos cosas y no se va a dar. A eso voy. Voy a hacer la recta tangente a esta función en 0. Vale. Y luego en 2. Y voy a ver cuál se parece a esta. Y la que sea la cojo. Vale. O sea, el primer paso es derivar eso. Igualarlo a la pendiente. Igualarlo a la pendiente. Vale. Va a sacar los x sub 0 donde la pendiente es menos 1. Y después que sustituirlo. Vale. Y ahora, prego hasta los dos. Y ahora voy a hacer la recta tangente. En x sub 0 igual a 0. En x sub 0 igual a 2. En x sub 0 igual a 0. Hago f prima de 0. Que sería sustituir el 0 aquí. Me va a dar menos 1. Yo no. Me tiene que dar menos 1. Y aquí igual. ¿Dónde voy a estar sustituyendo? En la derivada. Me tiene que dar menos 1. Vale. Y ahora hago la fórmula. Vamos a ver. Igual a f. Voy a hacer f de 0. Perdón. Para que me salga. F de 0. Lo sustituyo aquí. Es 3. Ya está. Lo veo, ¿no? Es esta, seguro. Eh... Eso no es todo. Hombre, porque lo sustituyo. Mira, me queda. Igual a f de 0. Que es 3. Más f prima de x sub 0. Que es menos 1. Por x menos 0. Pues ya está. Esto es 3 menos x. Ah, vale. O sea, tengo que... Tengo que buscar la que coincida con esto. Claro, la que coincida con esto. Puedes probar con el 2 también. Pero el 2 no creo que no te va a dar. Es que... Detrás de esa página vienen todos igual. ¿El otro? El 7 creo que. Gracias. Gracias.